Precisamente por eso, porque hoy tenemos un batiburrillo bastante cargadito, adelantábamos unos minutos y entre otras para recibir en nuestros estudios pues al portavoz también del Grupo Político de Nueva Canarias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, además Secretario General, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto. Don Samuel Enríquez Quintana. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Más fresco que la última vez? Sí. La última vez veníamos soportando esa ola de calor que parecía que no se iba a ir nunca, pero bueno, encantado de estar aquí como siempre. Ahí está, ¿no? Y por fin ha mejorado muchísimo las temperaturas, pero bueno, también estos más palomas, ¿no? O San Bartolomé de Tirajana. Sí, San Bartolomé, más palomas, Canarias, que tenemos un clima excepcional, pero sí que no era normal esa situación de tantos días seguidos de altas temperaturas que cada vez, por desgracia, va a ser más normal porque es todo el cambio climático, aunque algunos no se lo creían, es ya una realidad y la estamos sufriendo de primera mano. Vamos a ver, don Samuel. Creo que hace un par de semanas, si mal no recuerdo, pues anunciaba el actual grupo de gobierno de este municipio, pues esos 100 días, ¿no? Un poquito más de 100 días de gestión que habían realizado en el municipio. Se habló de muchísimas acciones que habían puesto en marcha. Habían otras como que las tenían ahí en pendiente de poner, ¿no? También en marcha. Pero no sé qué balance hace el grupo político de Nueva Canaria de estos 100 días de gobierno de San Bartolomé de Tirajana. Pues dos aspectos a destacar. En primer lugar, lo que anuncian o lo que manifestaron en esa rueda de prensa es una continuidad del trabajo que veníamos realizando. Allí abiertamente yo he tenido oportunidad de ver por encima la rueda de prensa porque hay personas que no aguanto a ver la desfachatez, la mentira, y cómo manipulan. No tengo un límite que sobrepasa los 5 o 6 minutos y a partir de ahí dejo de escucharlo. Pero es una continuidad del trabajo que hemos venido realizando, que se venía realizando en las áreas que gestionaba Nueva Canaria a lo largo de la anterior legislatura. Así en la rueda de prensa, en el Tobo Playa, que es una obra del consorcio que ha quedado desierta, por cierto, porque no se ha presentado en ninguna empresa, pero que también tuvo un proceso de bloqueo para recepcionar la parcela que se impulsó por parte del área de urbanismo que gestionaba Nueva Canaria, que gestionaba quien les habla en aquel momento. Hablaban, aunque no lo dicen allí, también lo dicen en otros medios, escuchaba el alcalde estos días decir que el litoral de San Bartolomé que ya presenta un estado excepcional, lo decía el alcalde en Radio Marca de Nueva Canaria, gestionó ese litoral los últimos 4 años. Y lo que recibimos, a lo que entregamos, pues lo dice él, hemos entregado una herencia excepcional, unas playas con las banderas azules recuperadas que, por cierto, el primer teniente alcalde y concejal de urbanismo también, aunque no lo dice allí, manifiesta que ese fue un trabajo realizado por Nueva Canaria. Presentaban estos días, va mañana a pleno justo, 4 modificaciones de planeamiento que en su mayoría, aunque la concejala que tiene la competencia alegada, yo creo que en base a la inexperiencia y que está tratando de autovenderse, decía que en 3 meses han sido capaces de bloquear 4 asuntos de urbanismo. En 3 meses no se desbloquean en ninguna parte del mundo, en ningún municipio de Canarias, asuntos que tengan que ver con las modificaciones de planeamiento, son todas modificaciones de planeamiento. Dos de ellas, y lo corté, no quito a los valientes, las inició Alejandro, se terminaron en mi etapa, hablo de lomos, las cuatro matas, y lomos a los azules, que yo creo que son modificaciones determinantes, porque permiten consolidar y ganar tranquilidad a las personas que allí residen, que hay que decirlo, construyeron sus casas de manera irregular, con el consentimiento de todos, pero este proceso de asentamiento rural les permite normalizar esa situación. Esos expedientes se iniciaron en aquella etapa, pero se concluyeron, las declaraciones de impacto, las publicaciones, las modificaciones que se tuvo que hacer en el órgano ambiental, fueron todas en la etapa que gestionaba Nueva Canarias, y las otras dos, la parcela 33 en Sonnenland, y el lote 17.2 en San Fernando, fueron íntegramente expedientes que se asorrieron en nuestra etapa. Bueno, hablaban también allí de la histórica modificación de planeamiento de Melonera 2A, el expediente íntegro, hasta las firmas del expediente eran de la etapa en que gestionaba Nueva Canarias, no se llevaron a pleno en el mes de mayo por intereses electoralistas de un lado o de otro. En definitiva, una de las partes de esos cien días de gobierno se concretan en dar continuidad al trabajo que veníamos realizando. A ellos les cuesta decirlo públicamente, pero entre bambalinas lo dicen y no manifiestan. Y luego otra parte que yo creo, y lo manifestábamos en una nota de prensa, el miedo y el chantaje ha vuelto a San Bartolomé de Tirajana. Y no lo digo yo, lo dicen los promotores del proyecto que entendemos que es más determinante para San Bartolomé de Tirajana. Y vuelven otra vez, de nuevo, los enfrentamientos en los medios de comunicación. Es decir, no es normal que el promotor del proyecto más importante de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana, uno de los más estratégicos, si no el más importante, se entere por una rueda de prensa y por unas declaraciones en un medio de comunicación de la postura del ayuntamiento. No es normal. Un expediente que también trabajamos en nuestra etapa. Y son expedientes paralelos. La empresa ha hecho una reclamación patrimonial, estoy hablando del Cianpac. Que ya se dirimirá, los servicios jurídicos dirán si esa reclamación tienen o no razón. Pero por otro lado, hay que impulsar esa modificación de planeamiento, ese nuevo instrumento de planeamiento que es el PMM que está en el gobierno de Canarias para que el parque sea una realidad. Y todo hay que hacerlo en base a la negociación, en base al consenso y sentándose. No caben declaraciones en una radio, declaraciones en una rueda de prensa, en un medio de comunicación. Pero no es serio para un ayuntamiento como San Bartolomé de Tirasana y no es serio que un proyecto se dirima de esa manera. En resumen, 100 días de gobierno que han bastado para dar continuidad al trabajo que veníamos realizando para subirse el sueldo, porque eso ha sido lo primero que han hecho. Para diferenciar un ayuntamiento paralelo, por un lado el que gestiona Alejandro Marichal, que parece el alcalde, y por otro el de Marco Aurelio Pérez, que está irreconocible. No haría bien diferenciada. Lo ve usted muy... Porque es incomprensible esa situación que se está generando, por ejemplo, en el área de urbanismo, en que están tratando de privatizar, aunque saben que es un proceso irregular, porque el Tribunal Supremo dice que así es. ¿Privatizar el qué? El área de urbanismo. Sí, pero privatizarla. Llevárselo al área de vivienda. No se pueden externalizar esos servicios. Porque es incomprensible que le permita que las licencias de menos de 400.000 euros, las licencias de espectáculos públicos, actividades clasificadas, se den por decreto por parte del concejal, cuando antes la Junta de Gobierno era la que daba esas licencias, y todos los tenientes de alcaldes tenían conocimiento. Es decir, una serie de situaciones que se dan, que hace ver que hay dos ayuntamientos paralelos. Y luego también, que es lo peor, ha vuelto el tiempo del miedo y del chantaje. Lo vimos en el Cianpar, ¿qué pensaban los promotores? ¿Que le iban a salir gratis las declaraciones en contra del alcalde antes de la campaña electoral? Evidentemente no. El problema es que también que se han visto, con el que ellos intuían, aunque no hizo nada en su momento, que era Alejandro Marichal, que les iba a ayudar, que iba a colaborar, se ha puesto del lado del alcalde. Y defienden hoy otros intereses. Mientras que había otros que trabajamos el proyecto, que caminamos un poco en la demanda que hoy... ¿Qué opinión le merece a usted? Porque al final, si esta demanda, que ellos en la rueda de prensa comentaban de que ellos opinan de que va a salir desestimada. O sea, que no sé... Ellos, ellos. Si dicen en la rueda de prensa, ellos. Ellos, sí, pero... Por la boca chica, alguno de ellos dice que no van a ser 120, que a lo mejor son 50. O sea, como llegando a acuerdo extrajudicial. Pero independientemente de eso. ¿Usted qué piensa de que al final la empresa... No es normal que los enfrentamientos en proyectos que tendemos estratégicos se diriman en los medios de comunicación. Yo le refresco la memoria a los oyentes. En la anterior ocasión, cuando el Tribunal Supremo tumba el recurso de casación, al día siguiente, se reunió el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Martín Romero y el Gobierno de Canarias para tomar una decisión. En el Cabildo de Gran Canaria. Con la empresa. Para tomar una decisión en base a cómo íbamos a continuar. Porque entendíamos que era estratégico. Ante esta situación de reclamación por parte de la empresa, lo que hacen es que se enfrentan en los medios de comunicación. Esa reclamación o pretensión serán los servicios jurídicos municipales los que decidan, y probablemente los juzgados, los que decidan si son 122, si son 50 o si no es nada. O si no es nada. Siempre defenderemos los intereses de San Bartolomé y de Tiraján. Pero lo que es determinante, lo hemos dicho todos, es fundamental que se construya el Ciamparo de San Bartolomé y de Tiraján. Por lo que supone para el destino. Cuando lideramos el área de urbanismo, llevamos a junta de gobierno la aprobación del proyecto de gestión y la universización del parque. Respondimos la pretensión del Estado en base a los aprovechamientos hidráulicos del cauce del barranco. Estábamos conjuntamente con la empresa, porque yo lo entiendo, lo entendía, lo entiendo y lo entenderé, que los problemas y las situaciones se resuelven de manera conjunta entre los interesados, entre las partes. Resolviendo las alegaciones cuando el Supremo tumbó con ese recurso de casación. Y al día siguiente nos reunimos. Esa es la manera de hacer las cosas, no enfrentarse a los medios de comunicación. Y la obligación de este gobierno, aunque están haciendo lo contrario, aunque están haciendo lo contrario, tanto Marco Broly como Alejandro Marichal, es liderar ese proyecto. Es ir al gobierno de Canarias y exigirle al gobierno que el PMM es prioritario. Que para ejemplar lo que tiene que estar a la punta arriba de los expedientes es el plan de modernización de San Bartolomé y de Tiraján. Y si no fuese así, hay que mediar con la empresa para buscar otras fórmulas que existen. Eso fue lo que decidió la empresa. Pero mal se lo ponen a la empresa, porque el alcalde, insisto, no les iba a perdonar. Quien lo conoce lo sabe. Aquellas declaraciones a un mes o menos de las elecciones. Y tenían las esperanzas puestas en alguien que no hizo nada y que no va a hacer nada, porque se ha puesto del lado del alcalde y del lado de los intereses que defiende el alcalde. Acaba de comentar usted que vuelve otra vez a San Bartolomé de Tirajana las políticas de rencor. Estás conmigo o estás contra mí. ¿Se refiere usted por lo que ha pasado con el terrero de lucha de Aldea Blanca? No, no solo el terrero de lucha de Aldea Blanca con la lucha canaria. Con la lucha canaria. En San Bartolomé de Tirajana. Con el fútbol femenino. En San Bartolomé de Tirajana. O con las grandes inversiones en San Bartolomé de Tirajana. Empezamos por el fútbol femenino. Es incomprensible cuando existen leyes que promulgan la igualdad, que el ayuntamiento de equipos de igual categoría le dé más a uno y menos a otro. No estamos quejándonos que le dé más a uno, sino que le dé lo mismo al equipo de fútbol femenino. Pues por egos, por rencillas, porque algunos no aceptan que otros hagan una buena labor y que esos clubes se manifiesten a favor de que hay una continuidad en ese trabajo. El alcalde le da una subvención a uno y otra inferior a otro. ¿Me estoy refiriendo al fútbol femenino? Me refiero a Juan Grande. Incomprensible lo que ha sucedido. 220.000 euros a uno y 75.000 euros a otro en la misma categoría o en superior categoría el club de fútbol femenino Juan Grande. Todo como consecuencia de las vendetas y de ir en contra de quien va o quien no borre más mi favor. Lo hemos visto con la lucha canaria que tiene su epicentro en el club de lucha Castillo. En la anterior legislatura trabajamos para que San Bartolomé de Terejana después de ocho años volviera a tener un terrero de lucha en los municipios. El anterior gobierno de Marco Aurélio Pérez en ocho años de media absoluta los eliminó todos. No creyó en nuestro deporte autóctono. Rehabilitamos el Dalda Blanca porque es el único que estaba en condiciones para hacerlo y yo creo que quedó un terrero bonito, precioso. Cuando lo rehabilitamos ya la propia Federación nos advertía en aquel momento oye, el terrero habrá que ponerle la torta tienen la autorización para luchar esta temporada pero tengan en cuenta que el próximo año tendrán que rehabilitarlo. Asumimos ese compromiso y ahí comenzó a luchar el club de lucha Castillo. No solo hicimos eso sino que llegamos a acuerdos con la Federación para que la lucha canaria se desarrollase en nuestras escuelas todas las semanas durante todo el año que es fundamental el trabajo de cantera. Y primamos, en este caso al único club de lucha que es el club de lucha Castillo con 30.000 euros. La mayor subvención que se ha dado en la historia de la lucha en San Bartolomé de Tirajana. Pues como consecuencia de lo mismo y aquí sí cabe todavía más doloroso porque está atentando contra el deporte tradicional canario contra la lucha canaria el alcalde de malas formas de mala manera le manda a la policía según parece con un acuerdo previo entre concejal, club y federación para rehabilitar ese terrero y le rompe los candados y se los cambia y el club de lucha de San Bartolomé de Tirajana tiene que estarse condenado a luchar en Santa Lucía. Es incomprensible que por temas personales que tienen que ver con la política la lucha canaria pierda. Y ahí Alejandro Marichal es cómplice y partícipe de esa situación. Y lo digo porque él defiende los intereses también de un partido nacionalista como yo. y es incomprensible que coalición canaria permita que Marco Aurelio Pérez que el Partido Popular y la agrupación de vecinos cometan esa regración en contra de la lucha canaria en San Bartolomé de Tirajana. Cuando el gobierno de Canarias que dirige Fernando Clavijo crea por primera vez la dirección general de deporte Bernáculo Alejandro Marichal elimina la lucha canaria en San Bartolomé de Tirajana o permite que Marco Aurelio la elimine. Cuando el cabildo de La Palma que lo gobierna coalición canaria prima y aumenta las subvenciones a la lucha canaria en La Palma coalición canaria en La Palma Alejandro Marichal le permite y le consienta a Marco Aurelio que la elimine en San Bartolomé de Tirajana. Cuando el cabildo de Tenerife declara institucionalmente que la lucha es un deporte que hay que cuidar que hay que mimar Alejandro Marichal le hace la ola a Marco Aurelio Pérez y lo elimina en San Bartolomé de Tirajana. Y él es igual de responsable que el otro porque él condiciona ese gobierno. Y aquí no se habla nosotros presentamos una moción que mañana debatiremos en el pleno que algunos han intentado que no se debata en la que se defiende a la lucha canaria por medio de estar el club de lucha castillo y por medio de estar Paco Obedez pero nosotros Nueva Canaria defiende la lucha canaria la importancia de que ese deporte tenga presencia en la isla porque lo hablo yo y se lo digo de primera mano cuando se creó ese club cuando se rehabilitó ese terrero yo no tenía ni la idea del impacto y la repercusión que tenía la lucha en San Bartolomé de Tijana en Gran Canaria y en Canaria impacto en cuanto a afición impacto mediático y lo que no vamos a permitir es que otra vez más el Partido Popular y el Partido Vecino y Coalición Canaria porque es el único socio de gobierno y se lo está permitiendo eliminen la lucha canaria en San Bartolomé de Tijana han llegado incluso hasta decirle a los patrocinadores que no que no colaboren con el club de hecho perdía perdía el patrocinio no es ese el camino y por tanto tú dices ha vuelto la etapa de la gerencia de las pendentas pues sí porque lo vemos en el club deportivo Juan Grande lo vemos en el club de lucha y lo vemos en el Cian Par es decir si alguien tenía o pensaba que las declaraciones de la empresa le iban a salir gratis antes de las elecciones en contra del alcalde se equivocaba vamos a ver dos cositas una acaba de hablar de esa moción respecto a la lucha canaria que también nos llegaban por lo visto tuvieron comisiones este pasado lunes también nos llegaban rumores de que lo que usted ha comentado había algunos que no quería que se debatiera este tema en el pleno del municipio bueno dos cositas una usted fue concejal de deportes en este municipio es tan difícil porque yo lo he llegado a comentar aquí a poner en marcha esa torta que hace falta en ese terrero o sea lo pueden llevar a cabo hasta los propios operarios hasta los propios trabajadores municipales exacto del ayuntamiento el problema es que hay una persona que es quien dirige el club de lucha castillo y vamos a ser claros y al alcalde no le interesa que el club de lucha castillo porque esa persona es la que está allí esa es la realidad si no hay más no hay motivo para este tipo de enfrentamientos para hacer algo que se hace en tres días ¿por qué no lo hicimos? dirían otros en la etapa pasada pues porque la federación nos autorizó y homologó el terrero para luchar esa temporada y el compromiso fue que durante este verano se iba a rehabilitar pero este verano ya hubo un cambio político y hubo una nota de prensa y el compromiso del actual grupo exacto pero donde manda capitán no manda marinero y lo que dijo el concejal de deportes el alcalde al día siguiente se lo desmintió y cuando según parece fue incluso a ver la propia actuación que se estaba realizando al día siguiente apareció la policía y al día siguiente le rompieron las calladuras esas no son maneras en el siglo en el que estamos de hacer política lo mismo sucedió con el Juan Grande y lo mismo le va a suceder ¿y qué ha pasado con los campos de ustedes? ¿tenían una partida presupuestaria para...? un problema en el proceso de adjudicación una de las empresas entiende que hay un criterio de favor o que puede determinar hacia una empresa y otra y está en ese proceso de resolver la documentación técnica tiene que darse toda la seriedad posible porque tiene que estar adjudicada antes del final de año es una financiación que consiguió Nueva Canarias cuando se estrenaba el área de deportes para la rehabilitación no solo del césped sino de todo el campo de fútbol del Castillo de la parte que contigua al césped y la del césped del campo de fútbol de Juan Grande dijo también el alcalde de la rueda de prensa que no había proyectos que no existían proyectos luego llega Yarra para presentar un proyecto de cooperación en el cabildo de Gran Canaria y lo primero que te pide es que exista el proyecto que tengan un proyecto para iniciar esas declaraciones esa intervención en mentiras o en falsas verdades que lo que hacen es tratar de confundir a la ciudadanía y es la misma política la misma de hace 8 años que un poquito más de gana quizás pero tiene un socio que le está haciendo la ola y está siendo copartícipe de todas estas decisiones socio que parecía que venía a salvar el mundo ya nos estamos dando cuenta de donde decía Diego venía a transformar el área de limpieza presentó en aquel momento en la oposición una moción para reestructurar todo el área de limpieza hoy San Bartolomé de Tirajana está más sucio que hace 4 meses más sucio y los medios son los mismos la diferencia es que en aquel momento había un concejal que le hacía un seguimiento diario desde las 5 de la mañana a las 12 de la noche al servicio de limpieza otra diferencia es que ya no existen esos troles o esos grupos de whatsapp en los que se invierten imágenes constantemente porque los que estaban ahí estaban de manera intencionada aunque a nosotros nos siguen llegando las mismas imágenes don Samuel se presentó una moción por parte de la coalición canaria para impulsar el Cian Par y a la primera de cambio vemos que desiste de ese proyecto Samuel hablaba usted de dos mociones una esta de la lucha canaria lo que acabamos de comentar la siguiente moción que van a presentar en este pleno porque también nos llegaba la noticia mañana van a tener ustedes en este pleno pues una modificación presupuestaria de casi 8 millones de euros 8 millones de euros que se van a inyectar al consorcio de más palomas del cual también usted era partícipe para distintas actuaciones en la zona turística en cuanto a la presentamos dos mociones una moción en torno a la lucha canaria de la lucha canaria a que se impulse el desarrollo del plan general de San Bartolomé de Tirajana el día siguiente de que tomaron posesión dijeron que no querían aprobar el plan general de San Bartolomé de Tirajana lo cual refleja cuál es su manera de entender la política es el resolver el hoy y ahora aquí te pillo aquí te mato sin resolver los verdaderos asuntos de San Bartolomé de Tirajana cuando es compatible ir resolviendo los asuntos diarios y desarrollar un planeamiento y luego incorporarlo en el avance del documento pues no satisfacer las necesidades y los compromisos electorales del concejal y el urbanismo para aquel que se lo pueda pagar de estas cuatro modificaciones que se aprueban mañana dos inicial y dos definitiva han sido pagadas todas por los promotores en ningún caso por el ayuntamiento que va a suceder con quien no pueda pagar el planeamiento pues un poco en ese entorno va esa moción y ahora tú de una modificación de crédito que no son 8 millones son 73 millones de euros la estrategia del ayuntamiento todo dice bueno 73 han modificado ya no mañana llevan una de 73 han modificado si no me fallan las cifras 122 millones de euros de los 200 que teníamos en el banco se anticipa que el gobierno central va a restablecer las reglas del gasto y del techo fiscal lo que está haciendo el ayuntamiento básicamente es trasladar el dinero de los remanentes a administraciones externas con la idea de poder gastarlo en el futuro no tienen ni proyecto no tienen nada absolutamente cuando hablan del pabellón de San Fernando no tienen nada tienen una memoria valorizada de cuánto les puede costar cuando hablan del parque sur no tienen absolutamente nada cuando hablan de la residencia tienen un trabajo adelantado que veníamos haciendo en la etapa anterior sí pero también comentaban en la rueda de prensa obras todas necesarias para San Bartolomé de Tirajana vaya por delante pero sí que nosotros dudamos de la legalidad de esa fórmula es decir porque si no otros ayuntamientos ya lo habrían hecho el cabildo de Gran Canaria ya lo habría hecho pero el ayuntamiento de Mogán podría del dinero que tienen los remanentes trasladarlo a las comunidades o a los entes en los que esté mancomunado o asociado porque no lo hace porque no lo hace el ayuntamiento de Santa Lucía porque no lo hace el ayuntamiento de Agüina por tanto nosotros tenemos una intuición porque lo hace se han encontrado con una interventora muy facilitadora en esta legislatura nosotros el gobierno anterior el área de personal que no gestionaba no va a Canarias sino el Partido Socialista tenía un enfrentamiento en base a un incremento de productividad lo primero que hace el alcalde cuando llega al gobierno es pagarle el incremento de productividad es decir problema zanjado y camino allanado y además rima bueno rima y siguen cobrando esa productividad son necesarias esas actuaciones para el desarrollo de San Bartolomé de Tirajana es un globo honda o obras que se sustentan en un papel porque no existe ningún proyecto y ya tendrán la posibilidad de realizarlo lo que están haciendo es trasladar fuera el dinero para tener la posibilidad de gastárselo en esos proyectos en esta ¿por qué dudamos de la legalidad? porque me hablas de la del consorcio de Maspaloma llevan mañana una modificación de crédito para el consorcio de Maspaloma sin que esos asuntos se hayan tratado en la junta rectora del propio consorcio cuando lo que establecen los estatutos es que por unanimidad de los miembros se tienen que aprobar todos los asuntos de manera unilateral la concejala de turismo lleva a pleno con el beneplácito de la interventora que por cierto es la secretaria de la interventora del consorcio pero yo voy a decir de que se ha nublado con tanta actividad no ha tenido conocimiento de lo que dicen los estatutos los estatutos del consorcio de Maspaloma que yo conozco bien dicen que todos los acuerdos o propuestas que se lleven tienen que ser por unanimidad de la junta este asunto ni siquiera se ha tratado es decir nadie en el consorcio tiene conocimiento de esas cuatro obras que son proyectos que por cierto también se venían trabajando en la legislatura anterior porque en tres meses no hay tiempo de desarrollar esos proyectos y mañana se los vamos a manifestar no lo quería decir pero ya se los anticipo dudamos de la legalidad de esa modificación en concreto pero es que voy más allá incorporan 100.000 euros a la Cámara de Comercio de Gran Canaria una modificación de crédito para el desarrollo de la feria de turismo de Londres 100.000 euros pero es que y a la Cámara de Comercio a la Cámara de Comercio para la gestión la difusión la dinamización la feria es la semana que viene la modificación de crédito no va a estar operativa hasta final de octubre principios de diciembre donde está la legalidad de eso es decir la Cámara de Comercio va a financiar al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le va a pagar a los medios de comunicación por la difusión que haga allí de un dinero que ni siquiera se ha modificado de manera definitiva es decir tienen cierta y 100 millones 100.000 euros perdón 100.000 euros lo mismo que gasta lo mismo que gasta el Cabildo de Gran Canaria en la promoción de la isla en la misma feria va a gastar San Bartolomé de Tirajana insisto la necesidad de esas actuaciones es real fundamentalmente una que es la residencia para mayores veníamos haciendo un trabajo que ellos mismos reconocen que se había realizado el contrato menor para los pliegos pusimos 500.000 euros para el proyecto pero hablan de realizarla ellos mismos claro pero ya sacarla del plan sociosanitario pero ya están trabajando para el Cabildo de Convenio a las plazas porque saben que es irremediable es decir están engañando a la gente oye bienvenido a hacer la residencia y seremos los primeros que pelearemos porque el Cabildo asuma esas plazas porque es una necesidad porque es una demanda histórica de San Bartolomé de Tirajana lo dijimos pero hagan bien las cosas porque si no puede suceder lo mismo que sucedió en el pasado con el plan sociosanitario y al final ni una cosa ni la otra e insisto el ayuntamiento lo que está haciendo el gobierno y con el beneplácito o el visto bueno que nosotros tenemos serie de dudas y lo vamos a consultar de hecho lo estamos consultando de esas modificaciones de crédito es sacar los dineros de remanente ante la previsión de que el Estado restablezca las reglas fiscales Don Samuel Enríquez Quintana no tenemos más tiempo y no puedo dormir porque me gustaría seguir hablando y hay cositas que se me quedan en el tintero pero bueno este jueves pleno en el municipio son dos mociones las que presenta el grupo político de Nueva Canaria de las cuales y las decisiones que se tomen en este pleno si no le importa pues lo volveremos a invitar la próxima semana ¿le parece? Encantado de estar en este medio como siempre y lo dicho muchísimas gracias por haber acudido y sigan fiscalizando por favor porque al final es una manera que ahora ustedes están en este papel de la oposición pues de que la ciudadanía de verdad conozca lo que venden unos o están hablando otros cuidado ojo que no siempre es oro todo lo que reluce y más en este municipio de San Bartolomé de Tirajana lo dicho Samuel Enríquez Quintana continuamos hablando saludos buena tarde